Música ¿De quién era? ¿De qué contactas? ¿Qué tal, señora Dero? ¿Cómo estás, Miguelito? Miguelito Muy bien, gracias ¿Le suena el nombre de Eric Daniel Estrella? Fíjate que sí me suena Pero pues porque estuvo él compitiendo por la candidatura a presidente municipal de Benito Juárez en las elecciones pasadas Pero si yo no estuviera en este mundo periodístico, para nada sabría quién es Exacto, si nos ponemos en el lado del ciudadano Pocas son las personas que lo conocen aquí en Cancú Pero ¿será que en el sur lo conozcan? Ah, porque hoy se está postulando para una candidatura a gobernador aquí en el estado de Quintana Roo Sí, ya no estamos hablando de un municipio donde estamos pocos habitantes, ya es un estado completo ¿Y qué será lo que los sigue motivando cuando en la contienda pasada tuvo mil y tantos de votos de participaciones? Mira, él terminando la contienda pasada dijo que él no iba a volver a postularse a un cargo popular Entonces, ¿qué tal si le preguntamos a él, que nos diga de su propia voz, qué lo motiva y qué lo incita a nuevamente llevar a postularse nuevamente a este cargo que es mucho más pesado que un presidente municipal que va como gobernador y que él nos diga qué lo motiva y si él cree verdaderamente que le va a alcanzar o es alguna estrategia por ahí que traen tejiendo Sí, que ciertamente es algo de lo que se está platicando mucho Pues háblale de una vez, ¿no? Vamos a ver Estamos entrelazando Hola Eric, buenos días Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Hola, buenos días Bien, bien, aquí se toma en la zona sur Muy bien Tiene un tripié el celular para que pueda ser más fácil Sí, perfecto Oye Eric, platícanos un poquito de qué te motiva cuando el año pasado, en la contienda pasada dijiste que no ibas a volver a postularte como candidato a ningún cargo popular ¿Qué te motiva hoy a volverlo a hacer y esta vez como gobernador del estado de Quintana Roo? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Lo que motiva es algo muy importante Lo que motiva es que creo que no hay propuestas sólidas en las demás personas que quieran hacer un COVID verdadero Una transformación directa No, no, eso me motiva ya para que los ciudadanos que han participado conmigo Que han solicitado que vaya a la cabeza del proyecto Esa es la razón por la cual me motiva Y yo creo que, pues, es momento de seguir avanzando y no quedarse callado Y hacer una reestructuración en el esquema político Que tenga una propuesta más sólida de la que ya existe, ¿no? Que no sea efímero Es lo que me mueve en este proyecto el día de hoy ¿Y qué propuestas traes para los ciudadanos de Quintana Roo? Mira, son varias propuestas En esta etapa estamos trabajando en primer punto Para la recabación del apoyo al ciudadano De las propuestas que tenemos es empatar Unificar el criterio entre el norte y el sur Toda vez que, pues, aunque ese mismo estado Están divididos, ¿no? Como dos entes que están desconocidos Que no están conjugados Tenemos que conjugar estas dos partes importantes Para que ambas se puedan activar Lo que es el comercio Yo sé que ese comercio va a dar oportunidad Que la reactivación económica Pueda ser más sensible de la que tenemos No es posible que Y también a través de nosotros también activar El turismo Eso tiene mucho que ofrecer Tenemos excelentes lugares Muy buenas lagunas Escenarios muy, muy hermosos Que tenemos que explotar Y tenemos que hacer que los Y los chetumaleños puedan disfrutar De un turismo real Como lo tiene la zona norte, ¿no? Y no solo eso También tenemos el tema de la seguridad A mí me da mucha tranquilidad aquí Estar en Chetumar Porque no puedes caminar A cualquier hora de la noche Me recuerda mucho Como era Cancún Entonces son cuestiones que me motivan Y entre los puntos que vamos a trabajar Es seguridad El tema de turismo El tema de La activación económica Y obviamente Entre otros La regulación de la tierra Y servicios que sean Muy efectivos Y que garanticen La atención inmediata A los ciudadanos Oye, Erick Una pregunta ¿Cuántos votos Obtuviste en la contienda pasada? Casi, casi Como 3.900 Aproximadamente Aproximadamente 3.900 votos Tuve En la elección pasada Pero Recuerden que fueron Votos duros No fueron votos comprados A nadie se le pagó Ni un solo peso Ok Como muchas personas Me han dicho Que ha sido muy poco Tal vez poco para muchos Pero para los independientes Es una fortaleza Porque es un liderazgo real Y Que los partidos No lo tienen Los partidos Tienen que comprar votos Tienen que comprar conciencias Y en este caso Únicamente Es Es un liderazgo Tranquilo, real Y que ha crecido En todo el estado Pero ¿Estás de acuerdo Que Que ahorita Necesitas 19.562 votos Para Lograr O sea Firmas Para lograr El registro ¿Crees que Que en tan poco tiempo Logres recaudar Esta cantidad De De ciudadanos Que Que Crean en ti? Sí Estoy seguro que sí Porque una cosa Son los votos Y otra cosa Son las Firmas De la Firmas En esa etapa Como lo comenté Es un respaldo Ciudadano Que se baja A través de la Transforma Del INE Que no Pormeten Un voto Nada más Es Nos permite Nos permite Participar En la siguiente Contienda Y En la En la En la etapa Pasada Cuando fui Como aspirante A la A la Presidencia Municipal Tu Juárez Tuvimos casi 14 mil Firmas En Las últimas Dos semanas Porque las Dos semanas Fueron muy bajas Las últimas Dos semanas Tuvimos casi 14 mil Firmas Yo creo que Empezamos desde El día 7 de enero Empezamos Fuerte Y vamos a cumplir No solo Con 20 Pero también Son 50 mil Firmas Y otra Cosa Es una Gran inversión Económica La que Se necesita Para esta Para la Candidatura ¿Tienes Respaldo De De alguien Para sustentar Esto? Porque Hay que Invertir Bastante Pues mira Lo que Vamos a utilizar Es el dinero Que nos Entregue El YECRO No se Cuanto En que Porcentaje Vaya Pero eso Es muy Poco Es muy Poco La cantidad Que Que Da El YECRO Es muy Poco Pero miren Nosotros Vamos a Picar A votos Lo que Vamos a utilizar Es gasolina Y alimentos Es todo Lo que Vamos a utilizar A nadie Se le ha prometido Que se le va a pagar Y nada Todo va a ser De manera natural Y eso le recabe Y retoma El tema La fortaleza De los independientes Un liderazgo Real Un liderazgo De un liderazgo De un liderazgo De un liderazgo Pensible Eso tenemos Haciendo Sé que se requiere Mucho dinero Sí Para viajar Pero creo Que con lo que Nos va a dar El título electoral Va a ser suficiente Para poder Hacerlo Realmente Crees Que Planeando Tu candidatura De esta manera Tengas La posibilidad De ganar Sí Claro que sí Pero Ahorita Lo que le digo A los ciudadanos Tenemos que ser responsables Porque el día de mañana Cuando hacemos Una mala decisión Obtenemos un beneficio personal Pues luego vienen problemas Vean cómo estamos Cantú Cómo están las calles En la Ahí en la De su lugar Colosio Cómo está la inseguridad Cómo están Los semáforos Muchas cosas Que observamos Y que nos quejamos Pero yo le invito A los ciudadanos Que no se quejen Que sean responsables De su voto Y que pisen A quién le van a otorgar Este beneficio Porque eso no se trata De dinero Se trata de uno De una De cada individuo Y es lo que estamos Apostando nosotros Que cada quien Haga un voto Razonado Recordemos que Lo que estamos Haciendo Es una transformación Verdadera Un atorfeo real Porque ya no es el dinero Es de 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 Identidad Y de responsabilidad Eric Muchos dicen que estás Para dividir el voto ¿Qué opinas al respecto? Perdón No lo entendí bien Muchos dicen que estás Para dividir el voto ¿Qué opinas al respecto? Totalmente equivocado Es muy fácil opinar Diciendo que voy a dividir Un voto Pero no Nosotros tenemos un proyecto Que hemos trabajado Desde hace seis años Nosotros estamos Construyendo Una Política ciudadana Muy distinta A los Políticos Lo único que nos une Es la voluntad De hacer bien las cosas La bestia Y la dignidad Que es lo único Que nos queda No pensamos Para concluir Agradecerles a ambos Por la oportunidad De esta entrevista Le mando Un saludo a todos A todo el equipo De ustedes Están haciendo una gran labor Muy objetiva También a todas las personas Que están Escuchando y ven su programa Pero también invitar a los ciudadanos Que de todo el estado Vamos a ir casa Para pedirle su respaldo Ciudadanos Vamos a hacer Estar en diferentes lugares De Cancún Y de la zona sur También Para solicitar Que nos echen la mano Para representarlos En esta cantidad electoral Es un ejercicio Muy difícil Pero creo que Si nos sumamos Cada vez tenemos más Muchas gracias Dios les bendiga a todos A las dos familias también Y también Cuídense mucho Por el tema del COVID El tema de lo micro Hay que cuidarse Muchas responsables Los cubrebocas Para evitar más contagios Muchas gracias Dios les bendiga a todos Muchas gracias a ti Eric Gracias Eric Recuerda que las puertas De Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Están abiertas A tu posición Eres bienvenido Muchas gracias Tienes un gran trabajo Por hacer Tienes un gran trabajo Por hacer Así es Los retos son importantes No hay que caerse La primera Hay que continuar Muchas gracias Nos vemos Gracias 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 ¿Cómo ves Miguel? Yo lo escuché La verdad Muy seguro Mira Puedo estar seguro Pero no la tiene segura Claro Él puede decir eso Y yo lo veo Muy complicado Y más por lo que está diciendo De que Solamente va a trabajar Con lo que le va a dar El IECRO Todos sabemos Que eso es imposible Sí, claro Porque recordemos Que no va a visitar Como en la jornada electoral pasada Que es un municipio Tiene que ir a todos los municipios A todos los estados O sea Pasarse por todo el estado Sí, todos los municipios Visitar a los ciudadanos Hablar con ellos Generar confianza Y realmente Ahorita mira Te hablamos del tema De la gasolina La gasolina ya Está cara No, no, no Mira Y Muchos ciudadanos Piensan que Él es un alfil Para dividir el voto Para pulverizar el voto De Precisamente Del equipo de Mara Lezama Entonces Hay que ver Cómo se sigue Tejiendo esta telaraña Para Sí, claro Y Recordemos que no solamente De él Sino también De Paco Ayala Los únicos Que están ahorita yendo Para Como aspirantes Independientes Pues sí Es un trabajo Complicado Para ellos Pues que Pues no la van a tener fácil Pero esperemos que Bueno Todos hagan su mejor trabajo Todos den lo mejor Eso Amigos de Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Soy Verónica Núñez Y Miguel Luna No olvide No se olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Para mantenerse informado De esta contienda 2022 Nos vemos En una siguiente transmisión Hasta luego ¡Gracias!